Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zesty y estamos en un nuevo capítulo de Battlefield 1 Deciros que esta vez va a ser comentado en VoiceOver ya que... falló, falló, sí, falló, falló la grabación de audio, ¿vale, camaradas? Así que espero que os guste, dejarle un like enorme, si os gusta, recordad compartirlo con todos vuestros camaradas Y como siempre, espero que os guste porque vamos a empezar los comentarios Esta partida fue la leche, ¿vale? Decidí aquí soltar una artillería aleatoria, ¿no? En plan... Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre Hostias, qué opesta esto, ¿no? Han caído súper concentradas las... artillería, ¿no? Y aquí pensé, ¿este tío qué hace desembarcando el solo en el maldito centro de la playa? Va a morir seguro Y ahora me di cuenta que, hombre, si la artillería está OP, ¿y si defiendo alfa, que es lo que cae siempre primero? Y lanzo artillería cada vez que pueda, a ver qué pasa Y ya os digo, cámaras, que paga la artillería más OP que he visto en mi vida Vais a ver ahora Vamos a revir a este Pum, 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 pum Una... Una cuadra, una cuadra kill Así, una cuadra kill solo con una artillería Un logro de muertes múltiples que me habría sido imposible sacármelo En un momento, defendiendo alfa Tan de ricas Así, pa' que de ahí después llegan Asalto, eh... Bahía, bueno, el nuevo mapa Turning Tide OP Ya también deciros que Me es casi imposible apuntar más allá de media distancia con este arma Estar muy OP A media corta distancia Pero media larga ya es imposible Como veis ahora, falló En plan Hola tío, ¿estás ahí? Pues nada, no te doy Suelto aquí paquetes Cuando he suelto ya 900 paquetes por aquí Pero da igual Vuelvo a mi puesto y digo Ostia, hasta ahí están campeando Seguro que me puedo llegar alguno con la artillería ¿Está preparada? A ver No, aún no está preparada Vamos a ver si localizamos a alguien No localicé a nadie Pero mis aliados se localizaron unos cuantos Y mi aliado me quería quitar a mí A mí y mi artillería Pero gracias a él, por cierto, no me mataron No habéis visto, no sé si lo habéis visto ahí en un momento Si no os lo pongo ahí en un momento Otra, otra cuadra No, cinco Cinco, estas han sido cinco ¿Vale? Cinco En un solo momento, eh Camaradas Voy a ponerlo en repetición lenta Para que lo veáis Y bueno Aquí de repente digo Hola, ¿qué tal? Pum Tiro la cabeza Me estoy intentando desbloquear la Farquhar Hill De ataque Tiene más cadencia Aquí digo Oh, voy a bombardearles Pero pensé No, 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 no Acaban de lanzarles ese bravo Vamos a dejar que caigan Porque si lo lanzas Antes de que termine el otro No cuenta Pero se gasta Y bueno Vamos a por otro Y ahí dije Quiero ese kit Quiero ese kit Pero no pude Y quería vengarme de ese Pero me di cuenta que iba un aliado A la carga Tiri 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 Y dije Pues nada ¿Qué se encarga él? 12-1 Camaradas No sé si lo habéis comprobado Si no mirad un poco para atrás el vídeo Para usarlo 12-1 12-1 Y que dos tíos sin artillería Un tío sin artillería Mirad, ¿veis? Es muy difícil apuntar lejos con este arma Wow Ahí fue totalmente mi culpa Vale, camaradas Me quedé de pie en medio de la playa Y dije Ostras Y si me pongo Explorador Me pongo explorador Y lanzo bengalitas Y aquí pensé Rápido, rápido, rápido Tengo que llegar alfa Rapidísimo Porque están atacando alfa A piñote Vamos corriendo Y me llevo otra buena ráfaga Me di cuenta que había un enemigo Pero Adiós enemigo Y aquí me echaron a arder Mientras lo estaba Intentando apagar Porque qué cabrón También deciros Que ahora dentro de poco Va a aparecer Uno aquí va a ser Hola amigo Adiós amigo Saco la pistola por si acaso Recargamos Han lanzado un ataque de artillería Vamos a lanzar otro Por si acaso Solo por llevarnos algún punto Aquí ya no había casi nadie Localizado Pero dije ¿Por qué no? Vamos a ver si hay alguien por aquí Estoy defendiendo todo este punto Todo el rato Vale Enemigo ha alcanzado 54 Tampoco es para tanto Localizamos ahí Para que los aliados Sepan que hay enemigos por ahí Y he visto al tío La ametralladora Sí, le he visto Y me asomo Pero no lo puedo ver desde aquí Hago fin Ala Amiguito A tomar viento Por plantarte ahí en medio Cuando tenga un franco ¿Qué pensé? Ostras Se acaban de desembarcar todos Vamos a lanzarles otra artillería Comprobamos a ver si vemos dónde están Ahí tenía miedo de que me llegase alguno ¿Vale? De que me vienes alguno corriendo Y me matase Porque claro No veo que me viene por delante Y una cagada que me di cuenta Era que no lancé la pistola Y bengalas Pero igualmente Mis aliados Al otro lado del mapa En B Habían decidido Localizar unos cuantos Y me llevé otra Pedazo de racha En una rápida Y aquí es cuando dije Vamos a manquear Este tío se ha agachado Justo, justo cuando disparaba Y este Se oculta Y este Le doy al barco Y ese del fondo Lo he visto pasar Va a tener que salir Y ese disparo Medio hora más tarde Y eso Todos estos van a tener que salir Le he dado uno Y digo Ahí ya Ahí ya se me empezó a ocurrir Localizar gente Que ya podría haberlo hecho Un poco antes Con artillería Sabéis camaradas Habría estado Muchísimo mejor Seguro que me llegue Alguno más Y aquí ha sido La mejor bengala De la historia Pum Ala, al suelo Vamos a localizar Quien hay en alfa Para ver si podemos Desactivar tal Pero no Zaca Disparemos al maldito suelo ¿Para qué? ¿Para qué disparar bien? Perdonad Tengo la garganta Un tanto manchaca De comentar De los resfriados Y demás La tengo un poco hecha Ahí creí que le daba Pero apunté muy bajo Pero el tío como veis Está con el glitch este Que parece que apunta Hacia arriba Y se le ve poco Y él está apuntando Hacia abajo Deciros cámaras Que esta tarde Hay juegos con historia Creo que terminaremos El Battlefield 1 Así que Dejarle un Like a este vídeo Porque si No tengo que No sé por qué Tiene que ver Este tema Aquí Aquí es cuando corrí De verdad Con la pistola Porque no se van a pillar Alfa Y había un montón Pero bueno En realidad Lo que os quería decir Era que esta tarde Hay juegos con historia Así que Pasaros esta tarde Por el canal Bueno esta noche Eso de las 10 Que terminaremos El Battlefield 1 Espero que os haya gustado Este voiceover Comentando un poco La partida Lo que hacía Analizándola un poquillo Comentar también Que querríais ver Si terminamos Ese juego Con historia Compartir Suscribiros Y como siempre Camaradas Nos vemos En el campo De batalla This is proof You better fill up I'm coming in strong With this song And very long So I gotta make you Unassemble Before the beat is gone Homie You are not alone We are in a zone We are in the matrix Full of that fake shit Make you wanna grab the gat And go ape